Y son un equipo Puro chaval o belicón Y si tenemos talento Eso ya se nos notó Si las SM Lo escribo un metado Acomodamos letras De arriba para abajo Y hasta en el espacio andamos Los ríos coronando Que vienen buenos tiempos El billete grande ganando Y si tenemos power Galilele compadre Mafia de la calle Muchos ya lo saben Mata de Versace Niña fuerza que acabo de calar Vida como en cine Y no se me rime No se me alucine No cometo crimen Me mantengo humilde Y tres cartones Los compra el cha-cha Y no más tres Porque cuatro Es mucho bien Ay no más Juro Soy mortal Me cuida el de arriba Y el santo me da protección Porque ayuda a mi gente Aunque a veces es pecador Y no somos diablos No más pa' que lo sepan Pero tampoco es santo Y eso no respeta Cuanto he batallado Por lo que he soñado Mi esposo cualquiera No lo han caminado Ojo rojo traigo Pues me fume un gallo Que era de Backpack Vida como en cine Y no se me rime No se me alucine No cometo crimen Me mantengo humilde Que tres cartones Los compra el cha-cha Así suena La baica sin cadena